Ya hasta me está brillando la cara, ay, ¿cómo están? Oye Andy, es que de verdad tú si eres una de las mujeres líderes en México, líderes de opinión, líderes en televisión, ¿qué responsabilidad es para ti eso? Es importante, hola, es muy importante, es una responsabilidad grande, porque al final pues el tener un micrófono nos invita también con el paso del tiempo, cuando vas aprendiendo, a lo mejor te vas equivocando, pero yo sin duda he cambiado mucho de cuando empecé a ser conductora, que ya es toda una vida, no fue no, fue desde antes, y al final era más irreverente, quizás no pensaba, no tan empática, no pensaba cuál iba a ser el resultado de mis palabras, y la verdad es que, sí te puedo decir que con el tiempo, con los años, pues yo por lo menos me he ido adaptando, me he comprometido más conmigo, con mis hijas, con el público, porque al final todos somos humanos, todos de alguna manera podemos detonar algo negativo o algo maravilloso en una persona a través de nuestras palabras, y pues eso invito a que el compromiso de todos los que tenemos un micrófono, una cámara, los que escriben, pues busquemos una forma más sana de comunicar, y bueno, eso es lo que he tratado de hacer, sobre todo desde hace algunos años a la fecha. Y con un instante, con lo que pasó en la Casa de los Famosos es sin duda, pues dar pie a esto, que sí existe la voz de la gente, que no queremos más violencia de género, que no queremos más situaciones similares en televisión o en redes sociales. Miren, a mí algo que me sorprendió satisfactoriamente es que el público realmente, genuinamente estaba indignado, las mamás, las mujeres, o sea que muchos nos dimos cuenta y acabamos por entender que no es una broma, no es humor negro, no es entretenimiento, no es de juego comportarte de esa manera. La verdad es que no puede ser un ejemplo, no puede ser, o sea, Televisa ha sido una empresa que es la fábrica de sueños, en donde hemos visto campañas en contra del bullying, apoyando a la mujer, de valores para la familia, y siento que se les salió de las manos sin duda, pero es una maravilla que al final haya pasado esto, creo que todos tenemos que aprender, como público, como comunicadores, la gente como producción, él incluso, los chicos que eran sus compañeros también, creo que todos tenemos que aprender de esto. Hace unos momentos René Franco decía que vivíamos en un mundo con doble moral, porque lo que hacíamos a diario con nuestras familias, con las personas que conocemos, burlarnos de ellas, y ahorita veníamos a quejarnos de un reality que está dando de qué hablar. ¿Qué tienes que decir sobre esto? ¿Crees que existe una doble moral en México? Yo creo que hiciste una doble moral quizá en muchos momentos, o de pronto hay cosas que de verdad no te gustan, y a lo mejor tú pudiste haber hecho algo que no está padre, pero bueno, al final lo que diga René tampoco es algo que me genere mucho ruido. Gracias. Gracias, Andy. Gracias siempre, Andy. Gracias. Gracias. Gracias.